Además de actualizar los datos en cuanto a normativas, procedimientos y requisitos, se hacen consultas y propuestas para agilizar los trámites y mejorar los niveles de regulación y control, evitando el comercio ilegal de animales exóticos. Creo que es muy importante porque estamos hablando de empresas que se dedican a la comercialización no tomando fauna directa del bosque, sino gente que trabaja con zoos, criaderos, en dependencia, por supuesto, de los inventarios que maneja Marena. El propósito es promover aún más esta actividad en las comunidades, en donde se pueden establecer criaderos con el respaldo del Marena, que permitan duplicar las exportaciones de estas especies exóticas. Se exportaron más de 90 mil especímenes, tanto araña pica caballo, especies de que a lo mejor nosotros no tenemos ningún valor, pero son exportadas como mascotas a los Estados Unidos, a Europa, a Japón, Taiwán, etc. Como araña pica caballo, araña cebra, cebra, lagartijas, boa común, iguana, el garrobo negro. Siempre nos reunimos este rubro de fauna silvestre con el objetivo de que nos dan seguimiento, el manejo, el cuido y el tipo, cómo va nuestra sostenibilidad del uso que le estamos dando del rubro. Cabe destacar que la rana de ojos rojos es la que mayor demanda tiene a nivel internacional. Para TV Noticias, Román Rodríguez.